Nosotros después del siniestro que tuvimos allá por el 1 de octubre del año pasado, lo que más nos urgía era la rehabilitación de la planta, que creo que estuviste cuando se inauguró nuevamente, que eso nos demandó poco tiempo en relación, fue el 5 de noviembre y ya estaba habilitado, pero bueno, nos faltaba un paso que era muy importante, que era poder abastecer lo que es la GNC para la carga de autos. Y por suerte hoy estamos hablando de que está habilitado, pero la verdad que nos costó mucho más trabajo de que hubiésemos querido y esperábamos. Pero bueno, ya lo hemos hecho y como dijiste vos, con el 100% de las habilitaciones en regla. Contanos un poquito acerca de estos estadios que han tenido que ir transitando para la habilitación definitiva y para que hoy por hoy podamos ver aquí, en la estación de GNC, a los clientes, a los autos ya viniendo a cargar. Bueno, ahí un poco lo que nos demandó la mayor cantidad de tiempo es que nosotros anteriormente teníamos un sistema que teníamos los compresores, que es el alma, digamos, de cualquier estación de servicio. Teníamos tres compresores, de los cuales dos comprimían para la carga de los camiones que nosotros llevamos acá a las distintas localidades acá del sur de Córdoba, y que a su vez estaban abocados a la GNC, y un compresor que estaba únicamente destinado para la carga de los camiones. A raíz del accidente que se produjo, el compresor que quedó funcionando es el que estaba cargando solamente para los camiones. O sea, lo que es GNC no teníamos manera de inyectar gas a los 200 bares que se utiliza para acá adelante. Entonces, tuvimos que empezar a hacer toda una serie de trabajos y de adaptación de ese compresor para poder despachar gas para acá adelante. En el medio de estos cinco meses nos hicieron ir para distintas vías, para que no lo más rápido va a ser por este camino, lo más rápido por el otro. En definitiva, fuimos haciendo todo lo que nos pidieron, pero los tiempos, la verdad, que se pasaron demasiado rápido. Las semanas eran meses y los meses pasaban volando. Por suerte, ya para fines de... Mediado de febrero teníamos los trabajos, digamos, que nos habían solicitado todos los entes finalizados. Y también a nivel burocrático tuvimos que pelear con todo el mundo. Así que, bueno, logramos que la semana pasada vinieran del Buro Verita, que es de Buenos Aires, a homologar, porque en realidad quedaron dos máquinas funcionando para esto. Los tuvieron que re-homologar de acuerdo a las adaptaciones que le hicimos. Y el martes a la tarde vino como última inspección la gente de COGAS, donde también pasamos satisfactoriamente todos los controles. Y recién ahí pudimos empezar a hacer las pruebas de carga, que arrancamos ayer al mediodía. Y, bueno, gracias a Dios, hasta ahora cualquier problemita que surgió lo solucionamos rápido y estamos cargando normalmente. Cabe destacar que este es un punto estratégico para la región. No solamente estamos hablando de los camiones que aquí cargan, sino también de esto, ¿no? De los automovilistas. Estamos hablando de plena Ruta 7. Y esto afectó, no solamente a General Levalle, ¿verdad? Sí, totalmente. Nosotros estamos con la GNC más cercana yendo para Buenos Aires. Está en Bedia, que hay 220 kilómetros. Y, bueno, para el lado de Mendoza, la más cercana es justo a ARAC. Y después, bueno, obviamente que nosotros, nuestra mayor comunicación de la gente de Levalle es con Río Cuarto, porque estamos a 150. Lógicamente que esto afecta la economía diaria de aquellos usuarios. Y, bueno, se estaba utilizando mucho, de acuerdo a la información que teníamos, la Ruta 8, por el hecho de que acá no estaba la GNC habilitada. Entonces, bueno, muchos usuarios de gas se iban por la 8 y no pasaban por acá. Vamos a ver si ahora con el correr de los días y la información vemos alguna mejora, un incremento, digamos, con lo que veníamos antes. Seguramente que así será, porque como bien lo decías, el bolsillo es quien dictamina, ¿no? También qué es lo que hacemos con nuestro equipo de GNC o si le ponemos otro tipo de combustible, fósil. Ahí estaba el key de la cuestión, ¿no? Era una de las preguntas que nuestros vecinos nos hacían y los vecinos de la región también. Bien, ¿cuándo va a estar habilitado? ¿Cuándo va a estar abierto para el público? No, sin duda, sin duda que el ahorro es muy significativo. Estamos hablando de que está menos de un 50%, perdón, más de un 50% del valor del litro de nafta, el metro de GNC. Cuando uno tiene una determinada cantidad de consumo mensual, para llamarlo de alguna manera, realmente los números son significativos. Y, lógicamente, aquellas personas que andan en ruta son los que más lo sienten, porque, bueno, son los comisionistas, los remiseros, los viajantes. Bueno, en definitiva, la pregunta era continua, digamos, ¿cuándo se habilita o cuándo se habilita? Así que, bueno, nosotros más de una vez pisamos y pecamos de optimistas y dijimos por ahí, a lo mejor no dentro de este mes, 15 días. Y, bueno, se nos fueron atravesando cosas entre medio que, bueno, al último ya no decíamos más nada, porque hasta que no esté realmente confirmado no podíamos aventurar una fecha. Así que, bueno, por suerte y gracias a Dios ahora estamos mirando para adelante y tratando de que funcione todo correcto y, bueno, que esto siga así. Esto ya lo habíamos hablado en otras ocasiones anteriores. Para que funcione una estación de GNC, los niveles de control, de calidad y demás deben ser óptimos. Ustedes cumplían al pie de la letra con todo esto. Y ahora, bueno, preguntar cómo se sigue. ¿Van a seguir viniendo distintas entidades a controlar el normal funcionamiento? ¿De ahora en más ya va a ser solamente algo de protocolo, algo de rutina? No, no. En el tema de gas, como bien decís, las exigencias son muchísimas y no hay grises, digamos. O se aprueba o no se aprueba. No te dan una habilitación provisoria para ver qué pasa cada 20 días. No, no. O sea, lo que se aprobó es porque está funcionando, está funcionando bien con todas las medidas. Y en base a eso, una vez que se pasaron todas estas etapas, nosotros tenemos controles mensuales o semestrales o trimestrales de parte de COGAS y Lenergaz. Que eso se van a seguir haciendo normalmente. Porque, bueno, en definitiva esto ya se estaban haciendo antes. Y, bueno, si bien sucedió algo que estaba totalmente inesperado, lo que está puesto ahora está absolutamente todo controlado. Es decir, en pocas palabras, no va a haber controles extraordinarios, no va a haber un anexo o un extra en cuanto a los controles. ¿Se va a seguir trabajando de acuerdo al protocolo de estos entes reguladores? No tengo la información que a partir de esto se está analizando cambiar alguna reglamentación o alguna normativa. porque la verdad que, bueno, los controles que nos han hecho es como se estaban haciendo de antes. Obviamente, muchísimo más minucioso, si se quiere, pero no tengo la información de que se haya o que se esté analizando algún cambio de la normativa. No queremos quitarle más tiempo. Muchas gracias. Sin lugar a dudas que esto es una muy buena noticia. Y, como decíamos, no solamente para los vecinos de General Levalle, sino también para aquellos usuarios de la región que, debido a las distancias, también estaban ansiosos, expectantes, por ver qué era lo que ocurría aquí con esta estación de GNC. Sí, sí, ni hablar. Los más ansiosos éramos nosotros porque realmente queríamos darle vida nuevamente a esto porque realmente es muy importante para nosotros, tanto para la planta de los empleados como empresa en su conjunto. Es una parte muy importante lo que es la GNC en sí. Así que, bueno, realmente estábamos muy ansiosos de poder dar esta noticia, esta buena noticia. Y, bueno, esperemos que ahora, como venimos hasta este momento, sigan funcionando todos con normalidad y, bueno, podamos seguir como fue antes de aquel triste primero de octubre.